Me voy a poner de luto Con tres cintas con lora Porque se murió mi suegra A vieja pa' condenar Me voy a poner de luto Con tres cintas con lora Porque se murió mi suegra A vieja pa' condenar Escuche mi amigo Le voy a decir Si mata a su suegra Vivirá feliz Escuche mi amigo Le voy a decir Si mata a su suegra Vivirá feliz Mi suegra con caremope Y pecho de morrocoyo Ahora se encuentra en el hoyo Para que el gusano goce Mi suegra con caremope Y pecho de morrocoyo Ahora se encuentra en el hoyo Para que el gusano goce Escuche mi amigo Le voy a decir Si mata a su suegra Si mata a su suegra Vivirá feliz Escuche mi amigo Le voy a decir Si mata a su suegra Vivirá feliz Con tres cintas con tres grande Que vale el amor Mi suegra Perdón Una sana en el hoyo Y pecho de morrocoyo Por ahora Gracias por ver el video.